Y ahora, escucha esto, somos los ecos, y nada más, para Producciones Sebas, para toda la gente chingayos, y ahora, proceder con forma de ser, ya no te hago falta, no comprender que eres ya mujer, no soy de importancia, agarízame por último, y ves que te necesito, y olvidarte ya, por eso tu nombre es escrito, yo sé que nunca me querrás, y con el tiempo olvidarás, 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 y con el tiempo olvidarás Ay, decía que no llegaba Y aquí llegó Salud caballito Pabrito Descargo Tremendo músico Te puedo ser en tu forma No sé, ya no te hago falta No comprender que eres ya mi hermoso Y de importancia Acaríciame por última vez Que te necesito Y olvidaste Y a tu corazón Y no te has descrito Yo sé que nunca lo verás Y con el tiempo olvidarás Aquel cariño que te vive Vive tu vida feliz Y vive tu vida feliz Y vive tu vida feliz Y vive tu vida feliz Jesús Ya no te has descrito Y viene tu vida feliz Hoy por hoy considerado como el único grupo, el único grupo más afiatado, el único grupo que sigue en vigente, que sigue en vigencia, que sigue deleitando en todas partes donde hace su presencia.